Grito de mujer Grito de mujer, un grito que dice basta, un grito que dice aquí estoy, un grito que clama y reclama, un grito para no olvidar a aquellas que por la violencia hoy están ausentes y para que todos tengan presente, este grito dice ni una más, pero detrás de ese grito nace un susurro, un susurro de música y poesía, de protagonismo e ideas nuevas, un grito de arquitectas y obreras, constructoras de un mundo más justo y mejor, un grito que dice yo puedo y debo, un grito que dice vengo a ocupar mi lugar y aquí me quedo, y yo que escuché los ecos de ese grito, me estremezco de emoción y solo puedo decirte gracias y bienvenida, déjame acompañarte y ser parte de tu viaje, mujer poeta y guerrera, y quiero decirte, bella rosa justiciera, que por derecho el mundo y la historia te pertenecen, y yo quiero ser parte de ese, tu mundo, y quiero también que siga siendo mi musa para convertirme en letras, humildes letras, con las que mi pluma pueda simplemente ayudar a seguir escribiendo tu historia, esa historia con ribetes de leyenda, la cual hoy renace con más fuerza que nunca, desde este, desde este grito de mujer.